¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En sus aficionados, el tercero acto de él, hizo de los décimos jueves, dos mil, se coronaron campeones. Deseamos que los jóvenes que acaban de coronar campeones, después de la oración, los deseos, dar la vuelta olímpica. Y recordamos a todos los jóvenes que para la inauguración de los pueblos del Código Camino, el próximo viernes, el siguiente para la entrada no es gratis. Los jóvenes del acto, necesitamos que den la vuelta olímpica. ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡Papá! Nos invitamos a tener la Vuelta Olímpica en este momento, los jóvenes, los que agarran, pues, el grupo de la Vuelta Olímpica, que los ciudadanos jóvenes, posible que se hagan más de cualquier sitio. Música de la Vuelta. Vamos, señor. Bueno, este trofeo se lo agradecemos a nuestro señor Jesucristo. Él bien sabía que si no quedábamos campeones ya teníamos este trofeito asegurado. Le quiero dar gracias a toda la sección. Le quiero dar gracias al profesor, al ingeniero Buendía. Nosotros lo llamamos, le agradecemos porque él me apoyó mucho en este partido. A todos nos apoyó. Le doy las gracias a todo el equipo, a César, a Ever, al señor Segura, a Lisandro, a Alfredo, y a todos conforme a nuestro grado. También le agradezco porque en realidad este trofeo no es mío ni el grado, es de todo, de todo, de todo Dios, porque él es el que nos ha dado la vida. Pues, todo esto es de Dios y se lo agradezco mucho. Aunque no quedamos campeones, ese equipo no era para que quiera campeón, pero lo fue con dos puntos, que casi no es nada. Le agradezco a Dios, que nos proteja y que nos proteja a todos nosotros y a toda nuestra familia. Gracias. Gracias. Es una orgullo para mí, haber tenido esto ya en los mundiales de Houston, Texas. Bueno, damos una palabra, gracias a Dios, a que quedamos en segundo lugar. Aquí está mi amorzote lindo, que yo amo tanto, que me apoyo siempre en todo el partido. Y que gastamos siempre, electricidad por siempre, puro. También una palabra, yo quiero decirte que también amo a este hombre tan lindo que es. ¡He chiquito, papá! Há documentado. ¡Hemme chiquito! ¡Hemme chiquito! ¿Qué? ¿N great when? ¡Señor!" ¿Yes? ¡Meotro! ¡Sí! ¡ onto los justices! ¡Suscríbete! ¡Señor! ¡Vamos! 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 ¡Caché! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡No se agrada! ¡Vamos! ¡Gol! ¡La risa, manávara! ¡Gol! Ahí está. Tengo que estar apretando. Estamos aquí grabando desde el aula de formación empresarial a donde nosotros en estos momentos vamos a disfrutar de un pequeño refugio después de haber obtenido lo que hemos partido. Si pueden observar, hay unos compañeros que están de fresco. Estamos felices de haber ganado el segundo lugar, aunque no se puede ir primero, pero sé que en realidad tuvimos la satisfacción de haber podido pelearnos. Pero sí que en realidad me conformo para ver que en realidad estuvo buenísimo ese partido. ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! a mí me han matado que te va a dar el chucho que no te va a poner a grabar que no te va a dar el chucho 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 Respeten por favor Si amarte es un pecado Te seguiré a ser un pecado Si amarte es 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 un pecado Otra Otra Dime la otra Dimas La baja mamazota No la vi No la vi No la vi Si amarte es un pecado ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Te vamos a decir a la Francis? ¡Ahhh! 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 ¡Muchillo o es hacía? ¡Vamos! 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 Tienes frías! Vamos a a comer de la ventana ¡Vamos! 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 ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Cómase la maestra! ¡Cómase la maestra! ¡Cómase la maestra! ¡Qué tal señorita? ¡El chino, ¿viste? ¡Cómase la maestra! ¡Cómase la maestra! ¡Cómase la maestra! ¡Bien, fresco! ¡Uuuuh! ¡Ya no regresa el chino! ¡Ya no regresa! ¡Ya va, ya va! ¡Vamos! 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 ¡Dima! ¡Vamos! ¡Ya! ¿Ya? ¡Chama! ¡Bien! ¡En serio que vamos a mover la cámara! ¡Chino! ¡Me vi ¡Chino! ¡Chino! No lo vi, no lo vi, no lo vi. No lo vi, no lo vi. No lo vi, no lo vi. y aquí observamos esta es una linda mañana en el exhal todos mis compañeros recién venidos todos de goma se la volaron esto es muy interesante aquí tenemos otra toma que no estamos viendo los pingüinos ya calentando para irse rumbo al polo sur